... ...hemos venido a comunicar el acuerdo de la Junta de Cofradías... ...la propuesta de designación de Nazarena de Honor... ...la persona de Fe Amordeus... ...mayordomo de la Cofradía California... ...una persona que está muy implicada en su Cofradía... ...que lleva ya bastantes años colaborando... ...es de edad más veterana... ...como mayordomo... ...y como pregonera, pregonero... ...en este caso es pregonera... ...es Rosario del Carmen García Romero... ...miembro de la Junta de Mesa de la Cofradía Marraja... ...pero una persona que colabora... ...y ha colaborado con todas las cofradías... ...haciendo pregones, colaborando en la revista... ...y en todos los actos literarios que se organizan... ...y eso es lo que hemos venido a comunicarle a la alcaldesa... ...y ya se le ha hecho la llamada oportuna... ...la alcaldesa comunicándole la decisión de la Junta de Cofradías. Es que dar esta noticia, esta buenísima noticia... ...produce mucha satisfacción... ...y es curioso porque... ...y es verdad además que nadie lo espera... ...y en este caso, pues en el caso de la pregonera... ...vamos, ni se lo esperaba ni lo entendía al principio mucho... ...porque además es una persona que está muy metida en la Semana Santa... ...por tanto, le sorprendía. Y en el caso de la Nazarena, absolutamente sorprendida. Dice que es lo más lejano que ella podía tener de su mente... ...el que hubieran pensado en ella para este... ...pues con sorpresa siempre y con muchísimo agradecimiento.